Sí, la verdad es una fiesta para toda la gente y bueno, muy contento de haber participado en una fiesta tan importante para la ciudad y bueno, ahora disfrutar del nuevo estadio. ¿Cuándo se dio un movimiento mejor con el empate? Sí, era injusto la derrota y bueno, por suerte la fiesta se culminó con un empate de Alegría. ¿Se empieza un ciclo? ¿Qué le dices a la gente, Bajaque? Que como nos vino a apoyar hoy, que nos ayuda a cerrar el torneo y bueno, ojalá que este equipo, el semestre que viene, sea de primera. ¿Se meten de lleno con la Liga, con la victoria ante Correcaminos? ¿Viene el siguiente partido difícil? Parece que para asegurar la calificación. Sí, va a ser un partido complicado, pero a su vez lindo de jugar porque vamos a jugar de primer partido de Liga en nuestra casa y bueno, ojalá que la gente apoye para poder ganar y meternos ya de lleno en la liguilla. ¿Qué le pareció el inmueble? Muy bien, la verdad que le falta un poco al césped, pero ya en una semanita yo creo que va a estar bien y bueno, la fiesta salió bien.